Bienvenidos sean ustedes a la fecha de las definiciones, la fecha 18, arrancamos con el sábado de la lucha por no descender independiente, condenado a jugar la BN, gracias a ese gol de Ángel Correa, ganó San Lorenzo 1 a 0 en la cancha independiente, el rojo descendió a la BN también por esto, porque tempranito en San Juan, en tres partidos simultáneos después de esa falla de Rulli, Jorge Luna le da las ilusiones al santo San Juanito, que le empezaba a ganar a Estudiantes 1 a 0, lo liquida Sebastián Penco, para el 2 a 0 del santo, que define la última fecha con Argentinos, para ver quién se queda en primer y quién no, hablamos del bicho, Juan Anangono el ecuatoriano con esa peinada en el área, pone la victoria de Argentinos ante Colón, fue demasiado ese sábado de fútbol, pasamos al domingo tempranito, Polo Manin, el 1 a 0 para el descendido Unión, lo empataba Lucas Prato, el equipo de Vélez sigue abajo en la tabla, el puntero del campeonato ganó, gustó y goleó, pero todo en la segunda mitad, Oscar Carnielo, en propia meta, había errado un penal Nacho Escoco, en la primera mitad, Víctor Figueroa después de esta buena asistencia y buena jugada de Maxi Rodríguez, con remate incluido la empuja Víctor, ganaba el leproso que puede coronarse el miércoles, Maximiliano Urruti, jugadón de Maxi, la clava fuerte arriba, ganó Newells, en Santa Fe, y se mantiene como líder del torneo, cada vez más cómodo, el gol del pibe Vieto, para Racing ante el Boys, ganó la Academia, volvió a ganar Boca señores, Walter Arbiti en la bombonera, gran jugada, empezada por un Román, fantástico lo de Román, el gol de Rubiti, Boca no queda último, arrancamos con el baile de la fecha increíble, la paliza que le propinó, Lanús a River, el Pochi Chávez, a los 3 minutos en offside, el Pochi, lo empata rápido River a los 6, con Lionel Van Gionic, iba a hacer este gol señores, toma, 1 a 1 se ponían las cosas, hasta ahí era campeón Newells, pero, Guido Pizarro, el 2 a 1 para el Grana, el Grana del mellizo que todavía sueña, Víctor Ayala, el paraguayo, hace esto, lindo remate de afuera del área, nada que hacer para Barubero, un flan la defensa millonaria, Ismael Blanco, define así, para clavar el 4 a 1 a los 27 minutos del primer tiempo, parecía una goleada histórica, del equipo del Sur, que lo definiría, le pondría el moño, con este canto de Ismael Blanco, sería 5 a 1 para el Granate, que todavía está bien prendido a la lucha, hubo 2 0 a 0, en el principio y en el final de la fecha, el viernes Tigre y Belgrano igualaron 0 a 0, y Quilmes, el día lunes, igualó ante Godoy Cruz, y sumó el punto que necesitaba para quedarse en primera, vamos a las posiciones, vamos a la tabla, vamos a los números, Newells, 38 puntos, es el líder del torneo Lanús, tiene 32, pero un partido menos, le falta completar, el duelo ante Estudiantes, al complemento, ante Estudiantes, deberá darlo vuelta, si no, el leproso se coronará campeón, este torneo final, River queda con 32, después de la paullante derrota que sufrió contra el Granate, San Lorenzo 31, Godoy Cruz, Quilmes, 28 puntos, San Martín de San Juan Milen, donde está señores, séptimo con 26, al igual que Racing y Arsenal, en Arce tres derrotas consecutivas, Rafaela 23, Belgrano 22, el rojo descendido 21, Tigre 21, Old Boys 20, Colón 19, Vélez, Unión, Boca 17, Estudiantes tiene 16, pero le falta completar su partido, el cual está ganando 2 a 0, ante Lanús, el último, es el argentino de Caruso con 15 puntos, vamos a la tabla del descenso señores, Unión ya descendido, 0,987, Independiente ya descendido, 1,133, se define la última plaza y hay una décima de diferencia, Argentinos tiene 1,212, San Martín de San Juan, 1,213 y por ahora se salva, Rafaela todavía corre riesgo, tiene 1,240, Quilmes ya ha salvado 1,270, Argentinos deberá ganar, y espera a que San Martín no gane, si Argentinos gane y San Martín de San Juan gana, será el santo que se salve, y será el equipo de la paternal que se vaya a la B, si empatan los dos, jugarán un desempate, partido desempate, si pierden los dos, Argentinos Junior se quedará en primera, recordemos que Argentinos visita a Newell's, y San Martín de San Juan va al Monumental, Argentinos puede ya jugar con un Newell's campeón, se define todo, la próxima fecha del campeonato, con esto nos vamos, pero antes, el gol de la fecha señores, tenemos este gol, parece una cargada, pero no señores, el gol de la fecha es el de Lionel Bangioni, a pesar de la derrota abultada, el ex Newbels, hace un golazo, un remate violento, de afuera del área, que le daba ilusiones a River, que había empezado mal, un trabajo flojo, del millonario en defensa, y el golazo de Lionel Bangioni, la clavó en un ángulo, con un zurdazo de aquellos, nada que hacer para Marchesin, quizás la única, que se tuvo que estirar Marchesin, espectador de lujo, en un partido, donde su equipo fue, abrumador, con todo un rival, espectador del duelo, nos vamos, un fin de semana, muy complicado, para los hinchas del rojo, un equipo grande, que se va, de categoría, lamentamos, lo malo, que hicieron los dirigentes, lo malo, las malas decisiones, que llevaron a uno de los clubes, más grandes de la Argentina, a tener que jugar, la próxima jornada, la próxima temporada, en la B nacional, Mundo Pelota, de esta semana, preparará una especial, el especial de por qué, el rojo tiene que volver, el especial de por qué se fue, qué pasó, qué hubo en el medio, el dependiente debe volver, a la primera división, lo antes posible, no puede permitir, que por dirigencias corruptas, malas decisiones, su equipo, su gente, acostumbrada a pelear arriba, vea, el próximo campeonato, su equipo, una categoría más abajo, el apoyo para todos los hinchas, del rojo de Avellaneda, y esperemos que vuelvan pronto, señores, esto es la fecha número 18, se termina el torneo final, esto es Mundo Pelota, seguinos en nuestras redes sociales, que el torneo, está atrapante, arriba se puede definir, todo el miércoles, cuando encima, Newbels, va a estar jugando, contra Talleres, por la Copa Argentina, podrá dar la vuelta, el equipo del Tata Martino, quizás el justo ganador, del torneo, Lanús todavía sueña, y deberá dar vuelta, el partido contra Estudiantes, te agradecemos, hasta acá, la fecha número 18, quedate con nosotros, seguinos en nuestras redes sociales, esto, es Mundo Pelota, te agradecemos por la compañía, quedate prendido, a la Copa de las Confederaciones, nuestros especiales, muchas gracias por todo, chau, hasta luego.